Saskia Niño de Rivera en la línea telefónica. Saskia Niño de Rivera, activista fundadora de Reinserte y del podcast de Penitencia. Hacer entender a la gente la importancia de tener que ser compasivos con la gente que ha cometido crimen. Una vez más la justicia es relativa y una vez más las víctimas que quedan sin justicia. Estás implicado en tratar de matar a uno de los periodistas más importantes de este país. La activista y también periodista Saskia Niño de Rivera. Algo que yo he visto mucho en la cárcel es que siempre tengo esta sensación de que esto lo pudimos haber prevenido. Creo que es hora de elegir la humanidad sobre la justicia. Que si lo damos todo y nos alineamos a nuestros valores, la justicia sí es posible. Este tema incomoda. La violencia clerical, la violencia sexual clerical es un tema que nos incomoda. Pero esa incomodidad que sentimos, que nos sentimos quizá, que traicionamos nuestra propia religión, es importante que la hagamos a un lado. Una cosa es nuestra religión y otra cosa es las instituciones que se han creado a través de las religiones, instituciones que manejan mucho dinero y que tienen muchísimo poder político. Tanto poder que un personaje como Marcial Maciel ha podido vivir su vida entera hasta su muerte abusando sexualmente de decenas de niños. Y desde el Vaticano fue protegido. Todos los discípulos de legionarios en este país, en México, que se aprovecharon de la inocencia de las infancias, que se aprovecharon de las creencias de los padres de estos niños para usar ese vestuario, esa sotana, para esconder esos placeres de pedófilo que tenían. Es momento que no nos dé miedo hablar de esto. Estamos en el 2024 y la religión no puede ser una excusa para quitarle la inocencia de esta manera a las niñas y a los niños. No lo permitamos. Les dejo este testimonio, un gran testimonio de una gran mujer que se atreve a alzar la voz y a decir las cosas como son. Ángelos. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de esta temporada especial donde esta vez los micrófonos le pertenecen a quienes sobreviven. Y hoy estamos con una mujer a la cual, respeto, admiro y creo que deberían de haber más Anas en el mundo en general no solamente por tu personalidad increíble, pero por tu capacidad de resiliencia y tu capacidad de sobrevivir y de hoy ser una voz tan importante para tantas niñas y niños, también hay que decirlo, que están sufriendo o que sufrieron violencia sexual en la infancia. Te agradezco que estés aquí hoy, que confíes en este espacio y que uses este micrófono. Y yo conozco tu historia, pero sé que mucha gente que quizá nos pueda estar viendo no. Entonces te pediría que empecemos por ahí, Ana. Cuéntanos un poco de tu historia. Pues bueno, de entrada agradecidísima con el espacio. Creo también que has construido un espacio sólido que escuchan muchísimas personas y que da voces importantes a gente que tal vez no ha tenido esa oportunidad de visibilizar tantas causas que existen, ¿no? Porque comprendemos la violencia sexual infantil como un único, como un espectro único y no es un espectro verdaderamente amplio, ¿no? Que tiene muchísimas consecuencias. Y qué bueno que dices, porque esto es este espacio, ¿no? Este espacio lo que busca es que las historias queden. Ayer entrevistaba yo al hijo de una mujer víctima de feminicidio y me decía, odio recordar, pero me duele más pensar que el nombre y la historia de mi mamá quede olvidada porque la historia no se contó. Y eso es lo que busca hacer este espacio. Exacto. Y dar un poquito de, bueno, al menos tenemos el entendido que los rasgos de los agresores no los tenemos. No tenemos cómo identificarlos, pero sí tenemos cómo identificarlos entre nosotros las víctimas. Yo soy víctima de violencia sexual infantil a los ocho años. Fui agredida sexualmente por un sacerdote católico llamado Fernando Martínez, que hoy ya murió. Murió, de hecho, el año pasado, en el 2023. Y él perteneció a los Legionarios de Cristo. Sí, ya sé, no podría saberse, pero, o sea, si revisas el historial de los Legionarios, bueno, es como la casa D, ¿no? Sí, claro, o sea, hoy lo vemos como algo muy obvio, es que también los Legionarios, ¿a quién se le ocurre? Pero cuando a mí me pasó era 1991. Entonces no había ni siquiera idea de que Maciel era un agresor. Es que eso hay que decirlo también. Yo creo que lo que está pasando hoy, donde tenemos un sacerdote que por fin está empezando a hablar sobre temas de agresores clericales, donde por fin están empezando, es porque es un boiler que está a punto de explotar y lo han tratado de esconder durante tanto y es tan grave el asunto que incluso yo creo que hay que analizar el por qué los pederastas, los pedófilos se refugian en la iglesia. Claro. Y entender eso, que es un tema de culpa y creo que lo podemos hablar, pero en 1991 este tema... No, 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 imagínense una fiscalía como tomaba una declaración de una niña. En punta, en punta, ¿no? Sí, imposible. Una locura. Y luego Cancún, que es un refugio de pederastas, ¿no? Lidia Cacho es un gran trabajo ahí. Y grande. Lidia Cacho es lo máximo. Mi Dios ahí nada nos faltará. Y entonces, también Cancún creo que es un lugar en donde las autoridades no están poniendo los ojos en lo que deben de... Inclusive todos estos espacios no turísticos, ahí hay mucha trata. Pues Acapulco es de las ciudades más importantes en materia de turismo sexual infantil. Y bueno, lo que destapó Lidia Cacho era una red de trata infantil también, ¿no? Fue muy fuerte lo que ella destapó. Entonces, todos estos espacios sí se dan. Y quiero decirte que desde los años 50, aproximadamente, en Cancún, la prelatura, le compete a los legionarios de Cristo. Digamos que ellos son mandamases en esa jurisdicción, ¿no? Eclesial. Y ahí es donde se han refugiado la mayoría de los pederastas de los legionarios de Cristo. Que yo me haya topado con Fernando Martínez, no fue una casualidad. Fernando Martínez tenía denuncias desde 1969. Yo no había ni nacido. Yo nací en 83. Y ya tenía denuncias. Y él ya tenía denuncias. Ya lo habían movido de escuela en escuela. Pero en escuela en escuela. En escuela. O sea, lo seguían poniendo en espacios con infancia. Con niños, por supuesto. Pero ellos estaban acostumbrados a hacer eso porque las primeras denuncias que tuvo Maciel también fueron en los cuarenta y tantos. O sea, recién abrió los legionarios de Cristo, que no se llamaban así. Luego le cambió de nombre. Él ya tenía denuncias en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Que es como, antes la Congregación para la Doctrina de la Fe era la Santa Inquisición. La oficina de la Santa Inquisición. O sea, ellos llevaban los casos. Le cambiaron de nombre a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y ahí es donde se recibían este tipo de denuncias eclesiales. O sea, estas quejas del comportamiento de Marcel Maciel. O sea, que el Vaticano estaba enterado. De todo. Y creo que hay que precisar algo que tú has hablado mucho y quizá la gente no lo entienda como tal. Pero este tema, Ana, de la separación iglesia-estado, suena muy bonito en letra. En letra, en la Constitución, en nuestras leyes y demás. Pero tú eres un ejemplo viviente de que eso no es real. No existe. Entonces, en 1991, y qué tan importante hoy, y te lo digo con agradecimiento y respeto por las niñas que vienen, incluyendo mi propia hija. O sea, pero el que tú hoy puedas hablar y denunciar a la iglesia de esta manera, cuando seguramente en 1991, si no ibas a la Fiscalía a denunciar, el propio catolicismo del Ministerio Público que te estaba levantando la denuncia, le impedía emocional y psicológicamente atreverse a levantar una denuncia. ¿Cómo es que la propia iglesia llevaba estos casos? Fíjate que antes no existía como levantar tu propia denuncia dentro de la iglesia. Yo siempre le digo a la gente, denuncia a la iglesia, no en la iglesia, ¿no? Porque la iglesia, ¿cómo va a ser juez y parte? Sí, claro. O sea, es un absurdo, ¿no? Es como si yo hago algo malo y yo solita digo, bueno, mi castigo va a ser este. Voy a tener toda la condescendencia conmigo misma, ¿no? Entonces, cuando yo era niña y conozco a Fernando Martínez, quiero ponerles un poco en contexto. Yo venía a Monterrey, yo era una niña bastante solitaria y bastante excluida del círculo social, porque verdaderamente Monterrey y Cancún, no se cuenta que México es dos países norte y sur, pero la gente es muy diferente, no que sea ni mejor ni peor, solo es diferente. Mi cultura era otra y entonces encajar fue muy complejo para mí. Aparte, tengo diagnosticado trastorno de déficit de atención, entonces aprendía diferente, me socializaba diferente, vaya, no tenía las herramientas, ¿no? Quieras o no, eso te coloca en una situación vulnerable. Pero no quiere decir que lo que me pasó a mí sea lo único, porque hubo más víctimas que no tenían el mismo, o sea, la misma situación que yo atravesaba, ¿no? Entonces, cuando yo me veo tan sola en un colegio donde hay niños y niñas y nadie me habla o yo no les caigo bien, no encajo, digo, pues bueno, yo era una niña que creía, o sea, muy creyente, muy religiosa. Y entonces dije, pues, si ellos no me quieren, Dios me quiere. Y empecé a ir a la capilla del colegio. Y ahí conozco a Fernando Martínez. Ahí lo conozco. Y imagínate, yo buscando la compañía, ¿no?, de aquel Dios y me topo a mi agresor. Y mi agresor, y lo primero que es un agresor es elegirte, ¿sabes? Y es muy fuerte aceptar que te eligieran. Muy fuerte eso. ¿Cómo ha sido ese proceso de sanación para ti, para hoy poder estar enfrente de tres cámaras, gente que no está escuchando y la N cantidad de veces que lo has hablado también? ¿Cómo ha sido ese proceso de sobrevivir para ti? Pues para mí es la gestión diaria de las repercusiones, ¿no?, que tengo a raíz de esa experiencia, de ese delito que sufrí. Eso es algo con lo que trabajo mucho. A veces ya no es un agresor sexual, a veces es un jefe, a veces es un sistema o es un novio, o sea, ¿no?, digo, de los que me topé. Y sí eran, por ejemplo, algo que a mí me pesó mucho, que particularmente yo experimenté. Las víctimas no todas somos iguales, pero siento que compartimos algunos rasgos, como lo dije al inicio, y por ejemplo, aceptar que te eligieron y entender que no te eligieron por ser tú. Te eligieron a ti. Claro. O sea, era la oportunidad que apareció. Y voy a decir algo muy fuerte. Duele mucho. Y duele muy fuerte, y duele mucho porque de alguna manera encuentran la posibilidad de hacer ese grooming. Y es muy violento porque ven tus debilidades. Todas tus vulnerabilidades. Yo creo, yo he trabajado con muchos pederastas y lo primero que veo es esa característica, ese rasgo cobarde. Y no digo cobarde para no emitir un juicio de valor, porque no es el espacio para emitir un juicio de valor, pero la cobardía desde el reconocimiento de la debilidad, de entender que vas a usar la debilidad de alguien más para tu propio beneficio. Tu satisfacción. Tu satisfacción. Entonces, eso es muy cabrón. El saber, por ejemplo, a mí con mi agresor, lo que me pasaba mucho era, él vio mi necesidad de pertenecer con mis grupos de amigos, y entonces se los agarró a ellos primero. Entonces, todos mis amigos amaban a mi agresor. Porque les hacía el paro, porque compraba huevos para que la ventaran a casas, porque, ¿no? Y entonces te van, te van, encuentran esa debilidad en ti. Encuentran tu círculo, ¿no? A mí lo que me costó mucho trabajo entender es que no tenían nada yo especial para ser elegida. Verdaderamente lo que tenía es que era vulnerable. Claro. ¿Era vulnerable por ser una niña? No que no pase a otras personas, también hay muchas debilidades de otras personas adultas. Pero la niñez es una constante vulnerabilidad, ¿no? Es muy fuerte. Y aparte, te tienes que construir, ¿no? En la niñez, o sea, es un trabajo rudo el de los niños y las niñas, y los adolescentes también. Entonces, para mí era muy, para mí ha sido muy fuerte este cuestionamiento continuo de qué me vio, qué tengo, ¿no? Eso fue muy fuerte. Pero soy yo preguntándome a mí misma lo que me preguntan por redes sociales o los demás. Pues, ¿qué tenían? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? ¿Qué te vestiste? ¿Qué hiciste? Entonces, renunciar a esos cuestionamientos y decir, ¿qué tiene él? Porque... ¿El problema no soy yo? No soy yo. Yo tenía ocho años, ¿cómo va a ser el problema? Estaría loca de pensar así. Entonces, fue muy difícil quitarme ese estigma sobre mí, esa impresión sobre mí misma. Porque, aparte, otra cosa que me afectó a mí muchísimo, que trabajé durante muchos años y de pronto trabajo, desde el momento en el que les puedo decir que la gente me dice, es que ¿cómo superarlo? Bueno, yo no digo se supera porque no es magia, se gestiona, ¿no? Y, conforme pasa el tiempo, duele menos, pero hay dolores que se quedan ahí, que hay cositas que se te quedan ahí y que si tú no las ves y no las lloras y no les haces su ritual de despedida, o sea, siempre te acompañan, de algún modo. Y entre esas fue que yo ser abusada, a mí me abusan, me violan con religión. Entonces, Dios nos está viendo, nos estamos haciendo nada, ¿no? O sea, metió a mi sistema. Dios, a través de mí, me da permiso de hacerte esto. ¿No? Entonces, mi nivel cognitivo en aquel momento era sacerdote bueno, diablo malo. O sea, no había forma de que yo discriminara de otra manera. Es lo que te enseña. Sí, y aparte, es lo que tu mente puede hacer porque tu pensamiento es concreto, aunque tus sentimientos sean bastante complejos, ¿no? Entonces, en ese momento, yo tengo una disputa interna muy fuerte. Esto que me está pasando, si me siento mal, ¿por qué me siento mal si él es bueno? Yo estoy mal. Claro. Yo soy culpable de sentirme mal. Sí, ¿cómo me atrevo a sentirme mal por lo que me hace un padre? Si el padre es bueno, Dios, está con él. Entonces, todo este choque de base es muy fuerte. Y después de eso, cuando hablé. Porque cuando la gente me dice, es que, ¿qué te motivó a hablar? Y yo siempre digo que no soporté la situación. O sea, física, mental, emocionalmente no la soportaba más. Cuando hablé con mi mamá. ¿Qué edad tenía? Ocho, nueve. Ah, fue en ese edad. Sí, porque él me tardó como un año o dos meses aproximadamente en hablar. Lo tengo contabilizado. Y aparte, imagínate que él me hizo la primera comunión. No sé qué es que. O sea, mis fotos de primera comunión. Son con él. No, una locura. Me dan ganas de vomitar. Es horrible. Y entonces, toda esa confusión mental, ¿no? De al padre dándote la hostia. Toda tu familia ahí viéndolo, ¿sí? Y todos, gracias, padre, eso es lo máximo. ¿Y sabes qué? Lo que más me pesa a mí es que yo lo quería. Eso para la gente no entiende. Es que la culpa de las emociones que salen cuando eres sobreviviente de violencia sexual en la infancia es esa. Incluso lo decíamos en otra entrevista, tu cuerpo reacciona. También igual hasta tu cuerpo. O sea, tú lubricas cuando estás en una situación sexual, no porque haya placer, sino porque tu cuerpo se defiende, ¿no? Porque si no puede haber un desgarre incluso. Pero entonces tu cabeza dice, lubricar es igual a placer. Exacto. Entonces, ¿por qué yo lubriqué cuando me estaban violando? Exacto. Y entonces es así como, ¿no? ¿Quería o no quería? ¿Por qué mi cuerpo estaba...? ¿Por qué no? ¿Me gustó? O sea, te lo preguntas. ¿Me gustó? Claro. Es muy fuerte. Yo creo que ese tema le brinca un poco más a los preadolescentes y adolescentes. O sea, niños 10, 11, 12. Yo estaba muy chiquita y eso lo tengo muy borrado y no... Yo particularmente, mi caso, mi agresión, no experimenté ningún tipo de placer, pero sí aprendí a querer pese al maltrato. O sea, yo era capaz de soportar todo lo malo con tal de no perderlo porque yo lo quería. ¿Sabes qué? Esa es una característica que yo he visto en pederastas, víctimas también de violencia sexual en la infancia, que es bien interesante lo que estás diciendo porque es aprendí a relacionarme íntimamente de esa manera porque así se me enseñó. Si no que todas las personas abusadas sexualmente en la infancia sean agresores sexuales, ¿no? Hay muchos factores que suman, pero de algunos esa cobardía se traduce en esa intimidad de haberlo vivido en la infancia de esa manera y hoy tu... O sea, digamos que los neuronas se tienen que juntar así. Así es. Aquí se juntaron así, ¿no? O sea, entonces es como yo para sentir placer, entonces tiene que... Así me enseñaron a mí. Entonces mi cuerpo ya lo siente así. Sí, claro. Que es un poco lo que tú estás diciendo, como el... Yo creo que yo me ganché. Yo me ganché con... O sea, lo que repliqué fue que en relaciones que tuve después quería agradar para que no me dejara. Porque cuando yo hablo con mi mamá de niña, mi mamá lo primero que me dice es tú no puedes volver a la capilla nunca más. O sea, la que empezó a perder todo fui yo. Yo ya no podía regresar a la capilla. Yo ya no podía hablar con el padre Fernando. Yo empecé a perder. Y entonces cuando mi mamá se pone tan drástica, yo sin comprender exactamente lo que estaba sucediendo. Estaba sucediendo. Mi mamá, mi papá, por la parte de atrás, verdad, sin que yo me diera cuenta. Hablan con el obispo. El obispo los persuadió bastante para que no denunciaran. Vinieron de México. El obispo ya murió también. Jorge Bernal se llamaba. Este, la iglesia le hizo una parafernalia porque falleció ya. Lo estaban mandando al cielo y yo. Sí, ese güey no tiene línea directa. Sí, hay que hablar de Jorge Bernal. Hay otro que se llama Eloy Vedia 10, que en aquel entonces, junto con Luis Garza Medina, que son hombres de gente que estuvo en el Círculo Rojo de Maciel, claro. Él era, Luis Garza Medina encubrió a Fernando Martínez, que es del Círculo Rojo de Maciel. Son gente de Monterrey. Y luego Eloy Vedia, él se volvió director territorial después de Luis Garza. Entonces, cuando sucede mi agresión, ellos vienen desde donde estaban a hablar con mis papás y les dicen a mis papás, es que tienen que entender que el padre es hombre. No. Sí. Y mi papá le dijo, pero, o sea, sí entiendo nada más que hay adultos. O sea, como mi papá no le entendí, pero puede tener una relación consensuada. O sea, ¿por qué con una niña? ¿No? Y entonces, es que también ella es muy, o sea, yo, ella es muy alborotada, muy, o sea, yo, yo era la... Tú no eres la culpable. Sí, claro, porque pues entonces yo lo alboroté al señor de 50 años, ¿no? Es lo que te pasa por estar guapa. Es lo que te pasa por estar chiquita de ocho y traer tu uniforme, tu faldita. O sea, es muy fuerte. O sea, esas cosas que yo era mis papás, yo no. Lo que yo sí oía es cuando mis papás hablaban. Y entonces yo estaba en el cuarto. Y me mandaban, o me mandaban a mi cuarto porque mis papás querían hablar. Y yo escuchaba a veces a mis papás llorar. ¿Y sabes qué sentía? Que por mi culpa se estaba destruyendo a mi familia. Por haber hablado. El precio de hablar es muy alto. Y lo pagas todo tú. A mí sabes que eso me pasó también. No era el destruir mi familia, era que mis papás nunca se sientan culpables. Porque no son culpables de lo que me pasó a mí. Y si yo lo digo, se van a sentir culpables. Y eso me carcomía muchísimo. Claro, cargas con la familia, ¿no? Con la estabilidad familiar. La cargas así pesada en tus hombros a los ocho años, a los quince o a los trece. O sea, la cargas de verdad. Y con una convicción de no quiero que sufran. Y quieres acercarte. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, perdóname. Perdóname. Y imagínate, ¿yo qué tenía que pedir perdón? Porque yo me sentía culpable porque los veía sufrir. Y los vi sufrir. Y se destruyeron tanto. Que verdaderamente nunca jamás regresaron a ser los mismos. Cambiaron. Se volvieron otras personas, ¿sabes? Fue algo que fue como un momento. Como dicen en redes sociales, fue su imperio romano. O sea, nunca regresaron a ser aquellas personas que eran. Y de ahí, todo nos fue mal. Porque los empresarios del lugar, los más adinerados. Te puedo decir, apellidos muy fuertes. Y de ahí, todos los más adinerados. Y de ahí, todos los más adinerados. Me imagino. Que encubren. Todos protegiendo a la legión. Y todos protegiendo al sacerdote. Ustedes no pueden estar hablando de eso porque dañan el ambiente escolar de nuestros hijos. O sea, que hay un pederasta, no los daña. Pero que haya una niña del lugar. Que está hablando. Un pederasta. Sí lo daña. Sí lo daña. Entonces, mi mamá dijo, la saco de la escuela. Y empezó a observar otros colegios en aquel entonces. Y todos eran religiosos. Y entonces mi mamá dijo, la voy a meter a un colegio público. A una escuela pública. Y donde fue checando había casos de pederasta y también. Que nadie había resuelto. Y mi mamá le dio un pavor. No sabía si llevarme a la escuela. Mira, cualquier cosa que hubiera hecho me hubiera dolido. Pero la que hizo, obviamente me dolió mucho. Que fue seguirme llevando a la escuela como para que nada se moviera. Porque ya todo estaba muy mal. Entonces, no tuvo las herramientas para saber cómo actuar. Porque en los casos de... En estos casos de denuncia, no solo la víctima sufre. Sino también las víctimas colaterales. Que son los papás. Cuando, obviamente, la situación es extra familiar. Entonces, mis papás también estaban... Mis papás también estaban quebrados. Mentalmente y emocionalmente. Y mi mamá, en su pésima idea, me siguió llevando a la escuela. Y entonces yo veía a mi agresor todos los días pasearse. Y sabes que nunca más me volvió a voltear a ver un... O sea, no hubo una mirada para mí. Le pusieron un freno. No hubo una mirada para mí jamás. Sabes qué era que pasara de pronto cerca de mí. Y jamás volvía a merecerme una mirada. Pero, y para mí eso, o sea, no lo entendía porque decías que me quería porque ella no me quiere. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Es que estás tan chiquita que no entiendes ni siquiera el concepto de la sexualidad y del impacto. No, la sexualidad ni siquiera la entendía. No, por eso... Y cuando yo hablé con mi mamá, le dije, es que el padre me hace cosas... Dile al padre que ella no me haga cosas porque no me gusta. Y mi mamá, pues qué cosas, te regañote. O sea, si me explico, nunca, nunca pude... Nunca pude expresarme porque ni siquiera tenía idea. O sea, era algo que en mi mente era desconocido totalmente. Y no era algo que yo hubiera experimentado. Que yo les dijera, oye, es que de niña yo sentí... No, no, no. Esa área todavía estaba bloqueada para mí a esa edad. Y entonces, cuando yo me di cuenta de que él ni siquiera me volteaba a ver, que yo me volví indigna de cuenta que no merecía ni una mirada, me dio tanta tristeza, se me rompió el corazón. De tal manera en la que dije, claro, es que no me volteé a ver y no... Porque yo no significo nada para él. Porque yo no valgo nada. Porque lo que me pasó y lo que yo hablé, ¿a quién le importa? Porque yo no valgo nada. Y entonces, hablando con mi mamá en una ocasión, le dije, mamá, es que me da mucha tristeza esto. Me da tristeza por la niña que fui, ¿eh? No crean que... O sea, es algo que... Si la gente supiera la enorme tristeza que sentía por mí misma. Pero una vez le dije a mi mamá, mamá, ¿por qué no hablas con el padre? Y le dices que me pida perdón para que podamos volver a ser amigos. Y mi mamá me dijo, Ana, ¿esto qué te pasó? Este... No se arregla con un perdón. No tiene perdón. O sea, esto no tiene vuelta. Y saber que las cosas no tienen vueltas es muy terrible. ¿No? Porque uno está acostumbrado a ver, no sé, en las caricaturas que apachurran al ratón y se hace calcabonía y se levanta. O sea, en la vida real no era así. No había vuelta. Lo que estaba tronado, estaba tronado y ya no había regreso. Entonces, tuve que comprender que todo lo que yo creía que existía y que era verdad era una mentira. Y no solo eso. Sino que aparte tuve que entender que toda esa mentira que yo sentía como verdadera, porque las emociones y los sentimientos que yo tenía por él eran genuinos, ¿no? Era un cariño genuino. Yo lo veía como alguien al que yo quería mucho y confiaba mucho en él. Le contaba mis cosas. Él se aprovechó de mí en las confesiones, ¿no? Para darme pláticas como guiadas, con tintes sexuales. Yo no tenía ni idea. Para manipular. Sí. O sea... Grumming. Me grumeó de todas las maneras que encontró. Me destruyó porque yo tuve que entender que eso que era mentira lo hizo para poderme violar, ¿sabes? Claro. Nunca hubo un interés genuino a tu persona. Y aparte, regresando al tema, es aprovechándose lo que más estabas buscando, que era pertenecer, que era ser incluida, que era ser querida, ¿no? Desde que te eligen y te dicen, ¿sabes qué? Tú eres una niña buena, tú eres linda, aparte es bien talentosa, cantas bien bonito, eres muy especial, no dejes que te diga nada malo, si ellos no te quieren, yo, tú tienes un amigo conmigo, yo te quiero. O sea, y te hacen sentir especial. Ese es el truco, ¿no? Que te hagan sentir especial. Y después de hacerte sentir especial y de agredirte, te desechan como que no vales nada. Y ese es un bucle que se queda ahí, dando vueltas. en tu más íntima estructura que te constituye como persona. Entonces, cuando tú vas y buscas una relación con un chico, con una chica, con quien te guste, de pronto no funciona y dices, es que nunca me quiso, claro, porque ¿quién me va a querer? ¿Quién le importa a una persona como yo si yo nunca he valido nada? ¿No? Es un bucle. Y entonces, todo lo que yo creí que existía no existía, fue mentira. O sea, no le das cabida a me quiso y yo luego ya no me quiso. O las relaciones humanas son complejas, ¿no? Tu mente es, güey, claro, lo que quería para meterse conmigo a la cama. Entonces, como yo no valgo nada, nada más por eso me quiso y te lo juro que eran ataques de pánico si terminaba una relación y me decían, no, Ana Lucía, a ver, tranquila, a ver, si te quiso, no me digas que me quiso. Ni me lo digas, no es cierto, eso no puede ser posible. O sea, en mi mente no cabía la posibilidad de ser querida siquiera o de haber sido querida en alguna ocasión o eso no existía para mí. Entonces, mi búsqueda siempre era también, este, de algún modo, toparme con este fantasma de Fernando Martínez en muchas áreas de mi vida. En el trabajo también. Oye, jefes que te digan, este, aquí tienes que venir aunque sientas que te mueres o aunque se te muera a tu papá aunque es así y entonces nunca le das cabida a tu persona porque tú lo tienes que dar todo por, por todo. Por lo externo. Por lo externo. Entonces, te das cuenta que un verdadero acto de revolución es decir, no, primero voy a yo, prefiero tener flojera que cumplir este compromiso, prefiero, este, o sea, darme ese espacio a mí, ¿no? Pero lo que estás diciendo es muy interesante porque implica lo que es sobrevivir, ¿no? Que te preguntaba, o sea, cómo ha sido ese proceso de sobrevivir y quiero reconocer lo que estás diciendo que creo que es muy importante, todo lo que es muy importante, pero el ser víctima de violencia sexual en la infancia se queda contigo para siempre y se ve reflejado en diferentes relaciones que eso es lo que de pronto da más coraje, de pronto da más impotencia porque dices, híjole, como que mi razón, o sea, yo ya lo superé, ya perdoné, pero ya me define, ya es parte de mi persona. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo empiezas a sobrevivir, Ana? O sea, ¿cuál es, para alguien que nos está escuchando que diga cómo lo habla con tanta naturaleza o cómo es que hoy lo ve con tal inteligencia emocional e inteligencia, con tal conocimiento? O sea, ¿cómo sobrevives? Mira, yo siempre he dicho que yo ordeno la casa todos los días, o sea, la que haces acá, ¿no? Me pongo mucha atención, me escucho muchísimo porque sí, ¿no? Y me cuestiono muchísimo y estoy en una continua búsqueda, ¿no? Claro. De mí misma para entenderme porque soy muy compleja y soy muy difícil y las víctimas no somos estas personas de, ah, este sufre y está en un rincón sufriendo, no. Las víctimas podemos replicar violencias después de vivir violencia. Las víctimas somos personas, somos impolutas, no tenemos este, este halo de, ay, es que ya era, digo, yo hasta, a veces digo, mira, si me pasó, al menos me pasó cuando era niña porque si te pasa de grande te cuestionan peor, o sea, si a mí. Ahí eres más culpable, tú. Sí, si por redes me escriben bien que te gustó. Ay, hija de verdad, o ven mi foto de niña y me dicen, ay, ya entendí, es que ya vi tu foto. Sí, claro, o sea, me lo dicen. ¿Cómo la gente? Sí, o me dicen, por eso queremos enseñar a los niños a decir que no, o sea, darle toda la responsabilidad a los niños. Y le digo, entonces los límites, ¿quién los pone? El adulto. Claro. O sea, entonces, ¿qué somos los adultos, no? Entonces, ha sido un camino bien largo de replantearme, porque, por ejemplo, otra que me preguntan mucho y que me ha dolido mucho y que le encontré respuesta después de mucha búsqueda es, ¿y por qué regresabas a la capilla si te abusaba? ¿Por qué volvías al día siguiente? Si sabes que al día siguiente te iban a abusar, ¿por qué volvías? Ay, cargar con eso es muy fuerte, porque si tienen una respuesta, en mi caso, ay, supongo que hay casos que son más complejos, porque no es lo mismo que te pasa en tu casa que fuera, ¿no? Pero yo regresaba, de entrada, porque obviamente no entendía lo que me pasaba, bien a bien, solo sabía que no me gustaba, pero, aparte, regresaba, porque estaba dispuesta a soportar todo lo malo, para seguir obteniendo esa necesidad que tenías. Es que eso es, a mí también, a mí también, y me identifico contigo por qué es eso, es, por qué, o sea, yo me acuerdo que Guillermo le decía mucho a mis papás, yo la llevo, o hacía que él fuera la escolta que le tocaba estar conmigo, y yo veía tan emocionados a mis amigos de que tocara a él estar conmigo, que, que a veces yo decía, pues es que, es el precio que hay que pagar. Es el precio que hay que pagar. Se siente tan padre salir de la escuela y que todos mis amigos, estoy hablando de nueve, diez, once años, que todos mis amigos, ay, yo quiero con Saskia, yo voy con Saskia, Saskia, ¿qué plan? Saskia, ¿qué vamos a hacer hoy? Saskia, te vuelves la más popular y sabes que depende de eso, pero no hay esa, o sea, a ver, hoy lo hablamos tú y yo con conciencia de adultas, ¿sabes? Poniendo las cosas en su lugar. Claro, y tras años y años y años de terapia. Y de pensarlo, de pensarlo y de tener una teoría y que se te caiga y luego hacer otra, así, no se crean que eso. No, y no te pasa que cada que escuchas a alguien hablar, dices, ok, me has sentido, ok, esto lo acomodo aquí, esto, no, es un continuo aprendizaje, sobrevivir es un continuo aprendizaje. Sí, por eso fíjate que yo entiendo que a la gente, hay gente que le gusta que le digan superviviente a mí, ¿no? Porque yo creo que todos sobrevivimos a cosas complejas desde que somos niños y tenemos realidades muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y, y por supuesto que también estoy en la plena conciencia de que siempre hay gente que sufre más, o sea, siempre hay gente que se la pasa peor y que inclusive no están visibilizados y que manejan unas opresiones desde la infancia, ¿no? Hay gente que está buscando qué comer mientras yo iba a la escuela. Entonces, también hay que ser muy conscientes de desde dónde ostentas, ¿no? tu, tu discurso, porque yo tuve muchos privilegios, el primero que me creyeran mis papás, que mi mamá no reaccionara y me creyera, y el segundo que tuve es que mis papás buscaron terapias para mí y que pudieron sortearla. Es que tener una red de apoyo hace toda la diferencia. Pero cuando está dentro de tu casa, ¿cómo le haces? Sí. ¿Cuándo es tu papá o con tu tío o tu abuelo? Que es el 74% de los casos en México. Sí, y el 33% de esos 74% son los papás. Son los papás. ¿No? Y entonces... Y el del otro, 40% son el abuelito, el hermano, el primo, el tío. O sea, gente que también, igual y no vive ahí, pero si el domingo familiar, si él, ¿no? Y gente que sigue conviviendo con sus agresores. Yo eso lo experimenté y ¿sabes qué es lo peor? Que seis meses después de que yo hablé, salieron un grupo de como ocho niñas. Del mismo agresor. Pero las abusaba en grupo. Las ponía a leer la Biblia mientras abusaba las de enfrente y que las de enfrente vieran así. Rituales. Rituales. Es que cada vez se vuelve parte más perverso. Es que ellos violan con religión. Es lo que la gente no me entiende. Cuando entrevisté a Zucar Curi, esa fue una de las conclusiones que aprendí al conocerlo a él, entrevistarlo a él. Era cada vez es más chiquita, cada vez es, si ya tuve una, ahora quiero dos. Si ya tuve a una y a una, ahora las quiero juntas. O quiero una discapacitada. Sí, claro. O sea, cada vez se vuelve más perverso el asunto. Perversos, totalmente perversos. Entonces, él ya estaba escalando hasta que estas pobrecitas niñas no aguantaron. Claro. Y salieron a hablar. Y hasta que ellas salieron a hablar, a él lo movieron y lo movieron a Salamanca a un seminario de jóvenes. De jóvenes aparte. Vulnerables igual, porque aparte no están con sus familias, es un seminario. Peor todavía. Ajá. Y a mí, lo que yo aprendí cuando supe que esas niñas salieron a hablar, es que lo que yo, lo que yo decía no importaba. Tenían que salir otras personas a decirlo para que sí tomara sentido y fuerza y entonces la gente sí se preocupara y hiciera algo. Porque cuando yo hablé seis meses antes no pasó nada. Que tiene que ver con el sentirte menos, ¿no? Claro. Usted marca de por vida. Entonces, encontrar esa, hacer esa búsqueda, ¿no? De resignificar a la víctima. Yo siempre les digo que, digo, esto suena muy, muy cliché, pero verdaderamente creo que es explicarlo como con palitos y bolita. Bueno, nosotros somos una naranjita y tenemos los gajitos y en los gajitos es una soy la víctima, otra soy la conductora, otra soy la madre de familia, otra soy la esposa, otra soy la hija, otra soy la hermana, ¿no? La amiga, o sea, soy una persona como todas, compleja, ¿no? No soy, no soy un 2D, soy un 3D y tengo diferentes facetas en mi vida y hago diferentes cosas, pero a mí el activismo de comunicación me ha servido porque nadie está hablando del papel que juega la iglesia a estas alturas en México porque son intocables. Ahora, ¿qué ha mejorado? ¿se ha denunciado más a sacerdotes o a religiosos? Se habla más. Se habla un poquito más. Aún así, las víctimas tienen que recurrir a la denuncia pública. El año pasado hicimos la de Abner, hicimos la de Johanna. Verdaderamente, yo no acompaño a las víctimas como tal, pero mis plataformas están abiertas para exponer sus casos, para seguir informando a la gente de que siguen existiendo pederastas dentro de la iglesia y que lo que yo denuncio no se quedó ahí como una mala experiencia, sino que sigue sucediendo. Es absurdo pensar que en el país número uno en violencia sexual infantil no haya pederastas en la iglesia y no siga pasando. En un país apartado católico. Segundo más católico del mundo. Y eso es importante decirlo porque, y creo que no se ha dicho y hay que recalcarlo, Ana, que es lo que pasa mucho es la dualidad que se confronta una mamá religiosa o un papá religioso o una familia religiosa cuando llega la niña o el niño a decir, esta persona, porque la iglesia también le genera identidad a las familias. Claro, es un sistema de creencias. Es un sistema de creencias y es un sistema de pertenencia. O sea, ir los domingos a la misa y encontrarte al compadre, encontrarte a la amiga, encontrarte a no sé quién, el ser vista en la iglesia, el decir en tu pueblo o en tu comunidad o yo voy a la iglesia, esto es mi rutina, el rezar. Era una persona tan buena, tan creyente, tan espiritual. El rezar antes de comer todos los días, el hacer este tipo de cosas. De repente llega el niño o la niña y dice, eso que creen, eso que tenemos envuelta en nuestra dinámica de vida, es lo que hoy me hizo el daño más grande del mundo, hace que los adultos entren en un conflicto cabrón, donde muchas veces la respuesta del adulto es cállate. Eso no se dice. No hables así del padre. sí, persínate y no hables así del padre. Yo hablé con una víctima de Fernando Martínez, algunas de ellas no son públicas, otras sí, hay dos que son públicas, que son Belén y Vianni, ellas son dos víctimas públicas de Fernando Martínez, salieron ocho meses después de que yo hablé, pero hablé yo una vez con una víctima de Fernando Martínez y me dijo que estaban, no sé, era gente de verdad en Cancún que, pues sí, que tenía mucho, mucho dinero. Mis papás digamos que le echaban muchas ganas como para pagarme la escuela, eran de esos de la educación es todo y te pago las mejores escuelas y así me quedé sin comer, o sea, sí. Entonces, pero conocí mucha gente con muchísimo dinero ahí, ¿no? Y entre esa chica, una niña, estaba muy chiquita, tenía igual ocho, siete años, este, el padre Fernando Martínez se metió como en un, iba como en un yate con ellos, o iba, iba como en un, una de estas lanchas pero muy bonitas, ¿no? Y entonces estaba toda la familia de ella y estaba ella y estaba el padre y ella voltea y le dice a su mamá, dile al padre que no me vea los calzones y la mamá, ¿sabes qué le contestó? Pues tú también siéntate bien. Híjale chica. O sea, es fuerte. Que también eso pasa mucho cuando, y hay que reconocerlo. Nunca se cuestionan, Nunca dicen, ¿cómo un señor se encuentra y se está viendo los calzones? Pero hoy, Ana, también hay que entender que luego nuestras mamás, en mi caso, mi mamá no es, no entra en esta descripción, pero sí hay muchas mamás que crecieron en un ambiente donde a ellas no se les dejó hablar la agresión. Sí. Yo el otro día estaba presentando mi libro y alzó la mano una mujer y me dijo, gracias por documentar este libro, gracias a este libro mi hija habló conmigo y me enseñó que sí se vale hablar, porque a ella, su mamá, le había enseñado que no se vale hablar, que esas cosas no se dicen. Claro. Porque la generación, o sea, empezamos a ser una generación privilegiada con redes sociales, con, donde ya está muy claro y son pocas quienes saben que no, que hay que educar a los niños, no se toca, son tus partes privadas. Antes, a nuestros papás, a nuestras abuelas, no se hablaba de eso. No, no tenían. Esos diálogos no existían con las mamás. A mí me ayudó mucho mi mamá que cuando yo llegué a hablar con ella, en lugar de ponerse, de alborotarse, ya sabes, ay, no, es que tú, es que, ¿qué pasó? Es que no puede ser. O estos clásicos, yo lo voy a matar. Mi mamá, así, así como si estuviéramos a gusto, así ya sabes, de un cafecito, mi mamá. ¿Y qué te dijo? ¿Qué no? Pues es que entonces en la confesión y luego, ¿qué te dijo? No, pues que se bajó y sincó y me subió la falda y me dijo que qué bonitos mis calzones y me metió las manos adentro de la ropa interior y, o sea, y entonces yo pude platicarle a mi mamá las cosas que yo hacía, dice mi mamá que se las platiqué mientras brincaba en la cama. Dice mi mamá, pareces una mariposa, me dijo, estabas cargando tantas cosas y sí, estaba rota, pero por fin podía hablar y entonces mi mamá, en lugar de reaccionar, te dio la confianza para poder hablar. Hizo el lugar ameno para que, hace cuenta que habla normal. Y eso qué importante porque es no revictimizarte en la infancia porque es algo que tus papás deben de anotar. No se trata de ti ni de tus emociones ni de lo quiero matar. Relájate muchísimo. Pero ni siquiera es eso, es el miedo que le generas al niño en el momento que le dices, ¿qué? ¿cómo? ¿qué? Sí, lo quiero matar. Encima de la culpa que traigo. Mi papá en la cárcel, o sea, me muero. Lo que sí les puedo decir, digo, para que todo el mundo esté tranquilo, es que mi papá fue y le partió a su madre. ¿No se fue? Sí, se le partió a su madre. Sí, se agarraron tantito a mi papá porque mi papá está bien, cabrón. Ya me enteré yo después, muchos años después, ya era yo grande, si me explico, pero esa satisfacción de... Yo te plantearía que mi papá lo metió a la cárcel al mío, pero no tengo las artes. Al mío sí me dijo, yo sí le partí a su madre. Y le dije, ah, qué bueno. Aunque sea, se fue con la cadáver. Pues algo, güey, o sea, ¿a ti qué significa o qué hubiera sido la justicia? Digo, partiendo de justicia que no te pasara lo que te pasó, pero al final tu agresor se murió como a gusto en Europa. Sí, sí. ¿Qué hubiera sido para ti la justicia? Pues bueno, mira, yo tengo un prisma a la justicia que tal vez muchas víctimas no compartan conmigo y están en todo su derecho. Pero a mí me hubiera gustado como la agresión sexual infantil es un delito de lesa humanidad. A mí me hubiera gustado de entrada, obviamente, poder llevarlos ante las autoridades, que hubiera una denuncia. Esa pena. Sí, que hubiéramos logrado una sentencia, ¿no? No solo por mi caso, por el caso de las otras ocho niñas y tal vez por los niños, ¿no? Desde el 69. Seguro. Me hubiera gustado, no sé cuánta gente puede agredir, sé que la mínima es de 60 niños por pederasta y la máxima... Sí, sumale, de ahí para real. Sí, para lo que tú quieras. Entonces, me hubiera gustado eso, me hubiera gustado también que se pudiera llevar ante la justicia a la institución porque hay un sistema de encubrimiento que trae protocolo prácticamente. El protocolo es que también estos agresores te hacen grooming, ¿no? Estos encubridores te hacen grooming para que tú denuncies adentro de la iglesia y no vayas y pongas los casos ante la fiscalía y eso es muy grave. O, por ejemplo, yo una vez hablando del arquidiócesis y cuando denuncié en el 2019 de manera pública, este... Fui a hablar con el del arquidiócesis y me dijo es que a Norberto Rivera le hablaban y le decían tenemos aquí uno de los suyos y él arreglaba con las familias y todo tranquilo y resguardaban al curita porque aparte los resguardan y los reubican, los ponen en otro lado con más niños. Entonces, son un peligro y tienen toda esta composición institucional de cómo llevar a cabo este tipo de... este... de... pues, de delitos, de encubrimiento, de complicidad. Entonces, a mí me parece gravísimo que no haya una sola autoridad llamándole a la institución porque aparte es una institución por la que nosotros pagamos impuestos. Claro. O sea, ellos viven... Aparte, las víctimas los mantenemos. O sea, me muero y no hay nadie observándolos. Los colegios siguen abiertos. Los colegios que fundó un pederasta, la Universidad de Anáhuac o la otra vez, fíjate, la otra vez que nos encontramos... El Cumbre. A mí me pasó en el Cumbre de Cancún. Yo lo que te quiero decir... El año pasado salieron casos en Chile también. Acuérdense que la iglesia es una. No es, ah, bueno, pero fue en Chile. No, pero ellos son una a diferencia. Y aparte, si ellos tienen un líder, el Papa, ¿no? Que el Papa es este... jefe de Estado. Entonces, hacen política también. Es importante observar eso y no decir, no, es que Dios, porque Dios, la iglesia perfecta, no, ya. Vamos a sacar a Dios de la ecuación porque no se echó presente. Entonces, vamos a hablar del delito, de lo que sucedió, porque también es importante tener como camino una reparación integral de los daños para las víctimas. Y, obviamente, tener la verdad histórica para la garantía de la no repetición. ¿No? Eso para mí hubiera sido súper valioso. Pero te puedo decir que nada más lejos de eso porque los legionarios son intocables. Dime un legionario que ha estado en la cárcel. Uno. No hay uno. En todo el mundo están los casos de Italia. De hecho, son contados los sacerdotes. Que están en la cárcel. Cualquier persona. Y no un obispo y todos son encubridores. Se sabe que más de la mitad de los obispos en México encubren delitos de pedazas. Estoy tratando de pensar, conozco prácticamente el 100% de las cárceles de este país y te juro que gente de iglesia no es gente que ves en la cárcel. No, porque la justicia es... O sea, la justicia y la empatía son un tema de estética. O sea, tiene todo que ver con la racialización. Tiene todo que ver con los privilegios. Tiene todo que ver con la precarización. O sea, muy fuerte ese tema. Por eso, yo no quisiera que hubiera penas más fuertes. No, lo justo. Lo justo. ¿Por qué? Porque las penas que tenemos establecidas en los códigos ni siquiera se cumplen. No es que llegan los adversores. A ver, yo de las cosas que más critico es y cuando sí llegan a un modelo de reinserción social, el modelo de reinserción social, por lo menos en México, está basado en cinco ejes. Cinco ejes que no tienen nada que ver con el modelo de atención que necesitan al agresor sexual. Entonces, todavía que ese 1% que sí meten a la cárcel de los adversarios sexuales, los ponen a hacer deporte, que hagan manualidades mientras cumplen su sentencia porque eso es la reinserción social en este país y luego que vuelvan a salir. Por lo menos de jodidos que digan cuál es el modelo de atención para que hablemos de castración química, hablemos de otros tipos de medidas. Yo no sé en qué constituye la castración química y les digo es que te violan con la madre. Sí, pero no es lo mismo la violación por penetración que el abuso sexual y no estoy diciendo que el... Y te digo que no es lo mismo porque infancias se mueren por temas de penetración y no por el abuso sexual. O sea, sí es una cosa... Sí, físicamente te la consejo. No te estoy diciendo que aislado. A nivel psique para mí es igual. Al nivel psique... Bueno... Para mí es igual. ¿Sí? Sí. O sea, es lo mismo, por ejemplo, que se exhiban ante ti, que te muestran pornografía porque todo es violencia sexual. O sea, ya te... Sí, estoy de acuerdo que todo es violencia pero la invasión es una cosa... Regresar al status quo acá nunca vuelves. Te lo digo porque, por ejemplo, hay un caso muy público de una chica que denuncia a su papá y que es condenada por corrupción de menores. No por abuso sexual porque al parecer no hubo contacto, sin embargo, hubo exhibicionismo, ¿no? Y hubo ponerla de tal manera en la que a él le daba placer que ella lo observara. Entonces, y el daño que ella tiene es... Es que las... Cómo actúa tu química cerebral en cada individuo es... Aparte, creo que no podemos generalizar porque también mucho tiene que ver la personalidad. O sea, ¿por qué tú y yo estamos aquí sentadas y no nos quitamos la vida? ¿Sí me explico? Y hay gente que se quita la vida. O sea, hay mucha gente que también... 100%. Pero también tiene que ver mucho la personalidad. Ahora, hablando del tratamiento o del descargo de la ausencia de tratamiento, es... Ni siquiera existe el tratamiento adecuado. O sea, a mí, si mi agresor está en la cárcel por decir algo, pues no me digas que lo estás metiendo en un modelo de reinserción social como marca el derecho constitucional. Eso no sirve. Pero deja eso, no sirve. Entonces, no estamos garantizando absolutamente nada, pero tampoco nadie se está cuestionando cuál es la necesidad psíquica de un agresor sexual por dejar de serlo. Porque los estudios sí dicen que la gran mayoría de los agresores sexuales si tuvieran la oportunidad de recibir tratamiento, lo harían. El tema es que como ni siquiera se habla, no tiene... Y es que aparte no hay rasgos. O sea, a mí siempre me dicen es que los agresores sexuales... Porque les encanta decir, por ejemplo, la iglesia tiene un discurso horrible que a mí no sabes cómo me molesta, que son los homosexuales. Entonces, descentralizan el tema. Pero verdaderamente la pederastia no es una orientación sexual. No. O sea, no es una orientación. He buscado verdaderamente muchas fuentes, he hablado con muchos expertos. No, ya está comprobado. Es una parafilia. Es una parafilia. A ver, hay dos tipos de perfiles de agresores sexuales. Uno es una parafilia, pero no es lo mismo orientación sexual parafilia. Parafilia es, digamos, por decirlo de alguna manera, la perversión de algo te... Sí, como la sofilia. Como la sofilia o como la... Exacto. Entonces, la orientación sexual es la persona que te gusta en una relación consensuada, así a ti, hombres, a mí, mujeres, así. Esto es una cosa... Pero en México, y ese es donde estamos fallando, cabrón, no está ni siquiera comprobado que el 100% de los agresores sexuales son fílicos. Entonces, esa es la investigación que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es el perfil? Yo siempre he dicho ese. Es que es machismo, es muchas cosas. Claro, para mí, la violencia sexual es un tema de opresión y de poder. Y por eso está en la violencia. Y si tú... Exacto. Y si tú... Es que ¿quién lo constituyó? ¿Quién llegó de quién y nos dijo que así era? Y si no era así, no... cuello. Sí. ¿Quién nos dijo, estos dioses no existen en este sí existe? Ese es el bueno. Claro. ¿Quién dijo? ¿Cómo estuvo? ¿Sabemos o no? ¿Quién constituyó los sistemas de poder social que hoy existen? ¿Quién imparte educación? ¿Quién imparte educación desde aquel entonces hasta hoy? Entonces, dentro, o sea, ya es hasta un sincretismo. Es muy fuerte. O sea, estás luchando prácticamente con la base de la existencia de toda una sociedad que constituye un país. Porque si te das cuenta, también, y yo siempre... Cuando se enojan conmigo, es que tú estás generalizando. Mira, yo no salgo a defender curitas buenos. Porque yo no conozco un cura bueno que haya salido a decir, ¿sabes qué? Con nombre y apellido, perengano, de tal, está siendo encubierto por la institución o por su congregación. La iglesia lo sabe, tiene denuncias en el Vaticano y nadie está haciendo... Nunca he escuchado a un cura que salga a decir eso, a levantarse en denuncia. Qué bueno que dices eso. O sea, contra una persona en específico o diciendo nombres o decir, ¿sabes qué? Los legionarios de Cristo tal o cual. Porque a la hora de los madrazos, ellos son institución. Claro. Y a ti importa más la institución. Y entonces salen como institución, ellos tienen un discurso, te digo, horrible, entre muchos que tienen. Salen como institución a decir, es que nosotros le damos de comer a los mini niños en África y hacemos y para lo cual y hacemos mucho trabajo comunitario que no duda que exista esa gente, ¿verdad? No estoy diciendo que no existe, es algo real, palpable. Pero también cuando tú les dices, pero la institución encubre pederastas y hay cómplices de pederastas y hay pederastas dentro de la institución en este momento, te dicen, bueno, algunos, no todos, se desarticulan como institución. Entonces, para lo bueno están puestos y para lo malo, no. Y luego, entonces, cuando dices, el grave problema de la pederastas y la iglesia que constituye también un delito de violencia institucional porque, y te dicen, no, 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 son los homosexuales. Eso es otro discurso. Entonces, ahí estás tú luchando. no, 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 a mí me veo un hombre. Y ese hombre violó a otros niños, pero, ¿sabes por qué? Porque el chiste era que podía con los niños. Es un tema de infancia, no es un tema de orientación sexual. Exacto. Es un tema de edad, de infancia, de opresión. de opresión, de réplica, de violencias, porque aparte, mi agresor fue víctima de Maciel. Sí. Entonces, ahí es algo, es que como él fue víctima, no, yo también soy víctima, yo no violó niños. Sí. Entonces, no, eso también es importante. No es un rasgo tampoco. Entonces, a mí, me llama mucho la atención, todo, también, otra cosa que me dicen mucho, me da mucho la atención la gente, cómo busca salir a flote con tal de mantener su sistema de creencias, porque se les cae el mundo. Entonces, voltean y te dicen, este, son lobos vestidos de ovejas, son infiltrados, y yo no, son personas, son sacerdotes. Estuvieron no sé cuánto tiempo. Crecieron igual que tú y yo, nacieron igual que tú y yo. Se metieron a seminario y estuvieron ahí desde niños y gente, los conoce, son personas normales, no son lobos vestidos de ovejas, no, no los planean, no son los marxistas. Ustedes son cosas del diablo, ¿no? no, son los, ay, bueno, el diablo es mi favorito. Para excusar a Dios ahí lo... El diablo es mi favorito, ese... Ese cabrón tiene un poder que... A todos los vuelve locos. Ese güey sí es omnipotente, para que veas. Ese güey sí es en todas partes. Porque de repente pasa y ni Dios puede... Y los creyentes, de verdad, con todo respeto, pero el diablo nos odia, y digo, no, ya, mi hijo, ya, vamos a... Hay que tomar pasto, hay que tocar pasto, porque no andamos bien. ¿Qué es eso? Estamos hablando de cosas, es que no, déjaselo a Dios, no, se lo voy a dejar a Dios, porque ahí anduvo, me vio y no se metió. Es que... Y luego, la otra que hacen los curas, es que son gente... Nosotros, las víctimas de los curas, son gente rencorosa. O sea, aparte de todo, nos dan la exigencia de disculparles sus agresiones, porque aparte de los delitos penales, dime si no, que no están juzgados, se siguen cometiendo todos los días. O sea, mi agresor me sigue violentando todos los días, aunque ya esté muerto, y la institución me sigue violentando todos los días. Increíble. ¿Por qué? Porque no ha habido justicia para mí, entonces esa violencia... Yo cierro los ojos, me levanto con mis derechos violentados todos los días. Entonces, cuando vienen y te dicen, tienes que perdonar. No, no. Uy, ya, esas... Híjole, esas de mis favoritas. Tienes que perdonar. Digo, ¿qué es lo que tengo que perdonar? ¿Que un señor de 50 años me agrediera cuando yo tenía 8? ¿Por qué lo tengo que perdonar? ¿Cuál fue su razón? Dime una sola razón, porque yo sé que hay gente que roba un pan porque tiene hambre, pero tú dime ¿por qué violas a una niña? Porque puedes, porque te gozas en eso. O sea, es de verdad y también otra cosa que odio es que son gente enferma. No, chico. No, no podríamos establecer. Porque hay gente enferma que no es violadora de niños, que no es pederasta. Entonces, es un rasgo, no. Hay algo ahí, sí, que no sé. Hay que investigarlo. Quiero saberlo, porque quiero entender por qué me topé yo con él. Ya, reinsertaste en eso y te prometo, Ana, que vamos a hacer ese estudio. Te voy a invitar. Ya estamos, ya estamos, ya tenemos, con una función. Mucha gente no va a entender, yo sé que muchas víctimas no me van a entender, tienen esta emoción ilícita de yo solo, yo creo que ya no existan y que los maten y que los... No sé si esa sea la solución. Yo creo que... Yo no creo. Yo tampoco, porque sigue habiendo agresores. No sé si enjaretárselo al sistema, decir, bueno, es una cuestión de opresiones, de machismos. Tal vez sí, pero también hay mujeres violadoras. O sea, es que vamos, si no vamos en la cadena... Mucho menos, pero sí. Es que hay temas culturales también muy fuertes en cómo educamos a los niños. Creo que nos podríamos aventar otro capítulo de esto y tú y yo podríamos hablar seis horas de ser necesario. Y los sistemas de encubrimiento, el bro code, ¿no? Que hay en la legalidad, en donde un hombre le echa la mano a otra porque, bueno, yo te entiendo, pues era una chavita y seguramente quería contigo también. Este, pobrecito, o la que me dice mucho a mí, los humanos somos imperfectos, todos cometemos errores. Quien no haya pecado que tire la primera pie, yo le digo yo, tiro, tiro, cien. Le digo, ¿por qué una cosa es el chato? Pero nunca me he metido con un niño de siete años. Pues no, o sea, ¿cómo? Le digo, no, no, son pecados, son delitos, es lesa humanidad que no tienen regreso. Verdaderamente lo que yo esperaría, por ejemplo, en caso de que, bueno, ya lo denuncie si el señor tiene ochenta años, sencilla de ruedas, ya no se puede mover, que no me importa porque igual a los ochenta si se pueden mover, te violan. O sea, también te violan, ¿eh? A los ochenta. Como el caso de Karadima, también a los ochenta años seguía violando a niños, es que verdaderamente el Estado interviniera y entonces se pudiera hacer, se pudiera replantear la verdad histórica. Decir, tú eres culpable, no puedes ir a la cárcel porque ya tienes ciento ochenta años, pero tú eres culpable, lo que pasó es un delito de lesa humanidad que yo, Estado, no puedo respaldar. Porque el Estado para mí es cómplice de la iglesia. Sí, claro. O sea, ellos, primero tienen una oficina de asuntos religiosos y atienden a los líderes de la iglesia católica, de los cristianos, de la luz del mundo, de el que me digas, porque de la luz del mundo también tengo ahí víctimas. Pues el líder de la luz del mundo está en la cárcel. Pero pues hay gente ahí en el gobierno que son de la luz del mundo y lo defienden. siguen abriendo iglesias que no crees esas iglesias multimillonarias en dólares como las hacen ellos. Lo hicieron el año pasado con todo respeto por el Teletón, se lo trajo más y el de Chile, el Teletón. ¿Alguien va a decir algo de eso? No cortaron el listón grandes televisoras, gente que tiene ONGs que para la trata de explotación infantil en donde están metidos en la Universidad de Anahuac. Y yo digo, ¿alguien está volteando a ver esa hipocresía de estas ONGs? ¿Alguien está volteando a ver la complicidad del gobierno, de los empresarios? Hombre, por favor, el empresario, este, el dueño de la panadería más grande de Latinoamérica que defendió a Marcial Maciel y votó todo un canal para que no se hablara de los delitos sexuales contra menores de Maciel. Y así puedo nombrar varios y que son muy picudos, muy influyentes, muy poderosos en México y que siguen en el poder. Entonces, toda esta conversación no la podemos tener con eso. Fue un violador solitario. ¿Sabes qué? Es que eso no existe. Es rarísimo. No, 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 definitivamente. Necesita todo. Sí, la impunidad. Ajá. Y necesita toda una estructura y cuando no la tienen la hacen. Es que es parte del cuidado mismo. Y también entender, hoy es que los pedófilos, bueno, la pedofilia y la pederastia son dos cosas diferentes. Ser pedófilo no es un delito. Ser un pederasta sí. Entonces, poder pedir ayuda, aunque un pedófilo pueda pedir ayuda, sería magnífico porque tal vez pudiéramos evitar futuros actos de delitos de pederastia. Eso también ya lo estamos haciendo. Eso sería interesante. Ahora, no todos los pedófilos se vuelven pederastas. Hay pederastas de oportunidad. La gran mayoría no. La gran mayoría de los pederastas, de los pedófilos no son pederastas. Y luego, hay pederastas que son de oportunidad que sí, sí existe, el que va cruzando la calle y entonces encuentra un niño y sí. Pero la mayoría, la gran mayoría de los pederastas están dentro de tu propia casa y tu círculo cercano. Entonces, cuando tu hija, tu hijo llegue y te diga algo, créele, cuídalo y empecemos a llevar la conversación, Ana, a otro lado. Yo te agradezco el que estés aquí, te agradezco el que hoy hayas contado tu historia, el que hayas, tu historia y tus reflexiones creo que son valiosísimas y van a generar una conversación y estoy segura que quien esté viendo este capítulo va a decir nunca lo había pensado, claro, tiene toda la razón y demás y por favor, nunca te apagues, nunca te calles y nunca dejes de decir todo esto porque voces como las tuyas van a hacer que nuestras hijas tengan una vida distinta y un futuro distinto. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias y también decirle a las víctimas, a las madres, a los padres, a las familiares, seres amados de las víctimas, que mi experiencia no es universal, cada víctima tiene su experiencia, yo sé que hay mucha impunidad, hay mucha, nos abruman las emociones, las consecuencias, la injusticia de tener que cargar con esto, pero siempre hay algo que yo me repito todos los días, soy una víctima y yo no quería ser una víctima, claro, yo no elegí ser una víctima, yo no me victimizo, me victimizaron, no me regocijo en ser una víctima, pero soy una víctima y no me da pena ser una víctima porque yo no hice nada mal. Claro. Es todo lo que tengo. Gracias, por estar aquí. Gracias.